Reconocer la difícil situación en el ámbito sanitario, estableciendo fuero laboral y descanso compensatorio para las y los trabajadores de la salud en el contexto de estado de excepción constitucional por COVID-19, es el objetivo de la moción respaldada en particular por la sala de la Cámara. El texto establece que todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de la red de salud de algunos organismos del Estado y de farmacias y almacenes farmacéuticos, sin distinción de su calidad contractual, gozará de fuero laboral durante la vigencia del citado estado de excepción y hasta un año después del término de su última prórroga. Asimismo, suspende el derecho del empleador de poner término a los contratos de trabajo por las causales de caso fortuito, fuerza mayor o necesidades de la empresa respecto de los trabajadores que mantengan una relación laboral al momento de entrar en vigencia esta ley. Las y los trabajadores mencionados tendrán derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles con goce de remuneraciones y compatible con los feriados legales. Dicho descanso deberá usarse en forma continua dentro de un periodo de dos años desde la publicación de la ley y contará con días trabajados. El uso de licencia médica por causa del COVID-19, ya sea por caso confirmado, sospecha o contacto estrecho, por patologías asociadas al contagio o causas asociadas a estrés, depresión o salud mental, no se considerará para efectos de la declaración de salud incompatible con el cargo. Otro aspecto del texto considera la ley de enfermedades profesionales a los trastornos psiquiátricos y físicos que sufran las y los trabajadores de la salud, ocasionados por desgaste profesional y los daños psicosociales a los que han estado expuestos, que guarden relación con la situación sanitaria que motivó el estado de catástrofe. Contraer COVID-19 también será considerado como enfermedad profesional. Finalmente, la ley de presupuestos podrá fijar distintas medidas para la rehabilitación física o psicológica de las y los trabajadores de la salud que presenten secuelas por enfermedades profesionales contraídas durante la pandemia por COVID-19.